No sé si en el lugar de histórico este encuentro, pero parece que fue un encuentro importante. Hay varias razones que me lo sugieren. En principio creo que nos hemos encontrado nuevamente con una corriente del movimiento obrero que rescata lo mejor de la historia de luchas, no sólo de 45 para acá, sino de antes, de toda la experiencia de lucha del movimiento obrero. Y hemos escuchado un discurso de los compañeros, especialmente el de Amigeti, que un poco creo que sintetiza la postura y el programa de la corriente, que estamos frente a un dirigente sindical que desborda largamente el campo del movimiento obrero y que habla no sólo de la problemática argentina, sino de la problemática latinoamericana y mundial. Se está ubicando en un plano del combate de gran altura, haciendo honor a lo mejor del movimiento obrero y rescatando toda la experiencia del movimiento obrero. Por eso me parece muy importante, en los nombres de los que él habló, de la historia del movimiento obrero. Y por otra cuestión que me parece también importante, es cómo la memoria de las luchas, la memoria aquilatada en las luchas de los distintos momentos en que el pueblo o las experiencias populares se enfrentaron a sus enemigos, sigue acumulándose o recorriendo subterráneos de la sociedad y se expresan los movimientos en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Creo que esta experiencia que ellos están construyendo, que ojalá crezca y se constituya como un referente importante del movimiento obrero argentino, que ya importante es que tenga hegemonía del movimiento obrero argentino, está expresando y tratando de sintetizar en un programa esas experiencias desde el punto de vista de la realidad de hoy, de las fuerzas que se mueven hoy, de las luchas a las que nos enfrentamos hoy. Y creo que para la experiencia de Carta Abierta viene muy bien este momento, porque puede ser una confluencia que nos permita empezar a trabajar en el sentido de aportar. Nosotros tenemos la suerte, digamos, porque nosotros también empezamos, de alguna manera, es encontrarse de una memoria que viene de hace mucho y que nos encontramos acá, de distintas experiencias, ya lo dijimos muchas veces, pero Carta Abierta es de alguna manera también ese rescate de la memoria, ese rescate de lo mejor, de las luchas en el campo de la cultura, de las luchas de los intelectuales, pero también de las luchas sociales, de gente que es mejor de acuerdo en esas luchas. Así que me parece que es una confluencia interesante. Nosotros tenemos relación con la CTA, hemos participado en la marcha federal, que tiene un programa de articulación popular, se llama, que es un programa de lucha también y de unidad del campo popular. Yo creo que la expresión de la marcha federal fue eso, estos compañeros participaron activamente. Creo que el punto de unión de las luchas en esa movilización expresa también un antes y un después, que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que tratar de que eso se repita, se constituya, se consolide. Y el otro tema que me parece importante es el rescate de un programa y la propuesta de un programa. Creo que la idea con la que ellos confluyen, confluimos nosotros, y evidentemente también lo planteó Cristina Fernández, es la constitución de un frente, que obviamente está en el catálogo de los programas de los movimientos populares y los partidos populares desde hace mucho tiempo, y evidentemente no es de fácil realización, en el sentido de consolidarlo como una propuesta política que trascienda las experiencias de los gobiernos, se constituya como un poder popular. Y esto es lo que, a mi juicio, debemos aspirar. Y creo que viene bien, hablando de lo que planteó hoy Guillermo, esta consigna de Rodney Arizmendi de mayor amplitud y más profundidad, que es una consigna revolucionaria, una consigna de cambios sociales profundos, porque tiene que haber un frente de mucha amplitud, pero de gran profundidad. Este es el meollo de la constitución. Y creo que, rescatando estos programas, tanto los de La Falda, Puerta Grande, el programa que tiene 16 puntos que ellos están planteando, lo de articulación popular, que culminó en la marcha federal, pero que sigue funcionando con una propuesta de articulación, lo que está sucediendo en las multisectoriales. El primero de octubre se juntan a Rosario nuevamente todas las multisectoriales que hay en el país para discutir un programa común de lucha, defendiendo ahí contra los tarifazos, los despidos y la represión. O sea, tres puntos que son muy importantes en la lucha de hoy. Creo que Carta Abierta podría, y ahí tomo la propuesta de Guillermo, empezar a debatir, o ayudar a debatir, un programa mínimo que pueda servir a la constitución de un espacio popular como él. y tratar de tomarlo de estas propuestas que hay, y que estas fuerzas, y hay otras, hay propuestas en el movimiento cooperativo, pero me parece que tiene que ser una parte de las fuerzas que se unan en el campo de lo social, y que el esfuerzo que tenemos que hacer es que tengan impresiones, lo político, empezar a debatir puntos en común que puedan ser debatidos con otras fuerzas, con otras organizaciones, a los efectos de ir buscando un vértice, un punto de elementos comunes que puedan servir de una convocatoria popular, que constituya unos pasos fundamentales en la recuperación del gobierno, Yo creo que, si bien es una cuestión de fondo, lo prioritario es la construcción del poder popular, es decir, aquello que dé continuidad a las luchas en expresiones de organización y participación democrática, que supere los, lo que yo decía, los límites de la democracia liberal. Creo que tenemos bastante evidencia ya acumulada, en varias generaciones de lucha, como ellos están tratando de rescatar, creo que nosotros también somos una expresión de eso. Creo que las relaciones que Cartagena tiene con otras expresiones, como dije, como la CTA u otras, empezar a proponer debates acerca de puntos en común que permitan la construcción de espacios de confianza política y de propuestas hacia toda la sociedad. Eso más.